Ahora lo que vamos a hacer es el reglaje de válvulas Entonces, para hacer el reglaje de válvulas, a diferencia del vídeo que había hecho de la ZZR1100 modelo C Este es el modelo D Lo único que no teníamos era lo del sistema este del aire secundario Pero veo que no afecta para nada, ¿vale? Entonces, nada, se saca exactamente igual porque todo el tema del sistema secundario, del aire secundario Viene junto con la tapa Entonces, lo que sí que voy a tener que quitar es las bobinas Porque las bobinas, al sacar la tapa de la culata hacia arriba, me van a chocar Así que nada, bobina izquierda es la del 1 y 4, bobina derecha El 1 va arriba y el 4 va abajo Y aquí, la bobina derecha que va al 2 y al 3 El 3 va arriba y el 2 va abajo, ¿vale? Venga, perfecto, listo, sin mayor problema Pues nada, quito bobinas Y luego cable rojo arriba, cable verde abajo Cable rojo arriba, cable negro abajo Quito las bobinas Quito los 6 tornillos de... Tenemos además la gomita esta protectora que hay que quitar Y tenemos 6 tornillos de la tapa de la culata Venga, vamos a quitar todos Nada, fuera bobinas, que las tengo ahí en la cajita, las bobinas Y ahora estoy aflojando los 6 tornillos de la tapa de la culata Que es la que hay que sacar Vale, pues nada, quito los 6 tornillos Ahora ya la podemos sacar hacia arriba Pero mirad, tenemos el cablecito este que viene de aquí De la válvula esta de aquí A esta T que luego se distribuye aquí Y ahí Entonces tenemos que soltarla para poder sacar la tapa Yo creo que retirando un poco los cables No tiene por qué plantear mayor problema Quitar la tapa de la culata Si no, me veo que habrá que quitar este soporte de aquí Como mínimo, el de la derecha no Pero el de aquí igual sí hay que quitarlo Que sería con esos 2 tornillitos Y tampoco pasa nada Bueno, pues nada, ha salido sin mayor problema Utilizando esto así un poquito hacia arriba Me ha salido perfecto Vale, así que La junta la tenemos aquí A este nivel Esta de aquí Y venga, vamos a hacer la medición de La holgura de válvulas A ver cuántas pastillas calibradas hay que cambiar Vale, pues para eso Lo primero que tenemos que hacer Es poner el cilindro número 1 En punto muerto superior En fase de compresión Para eso tenemos que quitar la tapita de aquí Y mover el cigüeñal En el sentido contrario a las agujas del reloj Vamos a quitar la tapa de aquí Quitando todos estos tornillitos de aquí Recordemos Que justo en este de aquí Tiene el agarra cables Justo en el de aquí Los siete tornillos de aquí Son iguales en longitud Todos ellos Pero este de aquí Y este de aquí Van con loctite este Rojo ¿Cómo se llama esto? No me sale ahora el nombre El fijador de tuercas Dureza máxima Que es el rojo ¿Vale? En este de aquí Y en este de aquí Vale, ahora ya quitamos la tapita Con cuidado de no romper la junta Perfecto, pues nada Quitada la tapa Y la junta Perfecta Sin mayor problema Vale, pues ya he puesto El punto muerto superior En fase de compresión Del cilindro número uno Como veis Las revas están apuntando Hacia arriba y hacia afuera Y tengo totalmente alineado La T Con la rayita de aquí ¿Veis? Eso quiere decir Eso quiere decir que El cilindro número uno Que los cilindros se cuentan En el sentido de la marcha De izquierda a derecha Uno, dos, tres y cuatro En el cilindro número uno Estoy en punto muerto superior El pistón del cilindro número uno Está en punto muerto superior En fase de compresión Voy a aprovechar también Voy a sacar ahora las cuatro bujías Porque cada vez que ponga Un cilindro En punto muerto superior En fase de compresión Para medir la holgura de válvulas Voy a aprovechar también Para medir la fuga de cilindros Me ha dado la compresión muy buena Entonces seguro que no tiene fuga de cilindros Pero ya que estoy No me cuesta ningún trabajo Y lo hago Vamos a ello Pues Las Válvulas de admisión Que son estas de aquí Las que están más cerca del carburador Tienen que estar Entre 0,13 Y 0,19 milímetros Y las de escape Tienen que estar entre 0,18 Y 0,24 Estas de aquí son las de escape Las que están más próximas Al tubo de escape Entonces esta me da muy bien Me da 14 Y esta estoy con la de 8 Y no me cabe Esta está súper pisada Súper, súper pisada ¿Vale? Lo que no es como da compresión Con lo pisada que está Pero bueno Voy a ver exactamente Cuando tiene 8 No cabe A ver si cabe 6 Bueno pues estoy aquí Liado con el relaje de válvulas De la ZZR1100 Del 96 Aquí tengo La medición que tenía De holgura de válvulas Tanto de escape Como de admisión Aquí las pastillas calibradas Que tenía puestas Y las que tengo que poner Ahora para corregir Las deficiencias de holgura Y luego las vuelvo a medir Y vuelvo a comprobar Que con las nuevas pastillas calibradas Ha quedado todo dentro del Rango que marca el fabricante Así que nada Voy a ello poco a poco Ahí tengo colocadas Por medidas las diferentes pastillas Las 16 pastillas De las 16 válvulas Y venga A por ello Vale pues una vez hecho Ya el relaje de válvula De muchos ajustes Al final me ha quedado así Lo voy a pasar a limpio Así es el resultado final Ahora lo voy a pasar a limpio Y estoy poniendo ya La tapa de la culata Ya he puesto la tapa del Del pick up Apretar a par El par de apriete De los 10 tornillos De la tapa del pick up Es de 10 newtons Ahora apretar a Apar la tapa De la culata Y a continuar Con el montaje Ya lo más importante Y lo más complicado Ya está hecho Que es el relaje de válvulas Así que fenomenal Me queda cambiar el líquido El aceite De las horquillas delanteras Engrasar los cables Del acelerador Y poquito más Y empezar a montar Ya el cadenado Y los carburadores Una vez hecho Una vez hecho el reglaje De válvulas Lo que toca ahora Es Cambiarle el aceite A las horquillas Delanteras Y engrasar la dirección Vale Aprovechamos que tenemos Ya todo desmontado Para cambiar el aceite Tenemos que desmontar La rueda delantera Sacar las Barras O sea Las horquillas Y una vez que lo saquemos Ya también tenemos Más fácil acceso A engrasar la dirección Engrasar y ajustar la dirección Venga pues nada Vamos a ello Ya queda muy poquito Para dejarla en pleno funcionamiento No pues rueda afuera Y ya tenemos Quitados semimanillares Y sacado una Una barra Ahora sacamos la otra barra Y le hacemos el cambio De De aceite De horquillas Y vamos a poner El que marca el fabricante Que es aceite especial Para horquillas SAE 10W 20 Vale Para cambiar el aceite En la ZZR 1100 Modelo D Este es el D4 Vale Porque es del 96 Lo que tenemos es Primero Digo respecto del vídeo Que os dejo aquí Arriba El vídeo donde cambio El aceite De las horquillas De la ZZR 1100 Modelo C Que es del 90 Al 93 Vale Sale primero esto Que tiene posición Como digo en el vídeo Anterior Después Tenemos Esto que va así Vale Voy a ir El orden de arriba a abajo Lo primero que nos encontramos Luego es esto Luego el separador Luego la arandela Vale Primero la cacharra esta Luego el separador Luego la arandela Y luego el muelle Y el muelle no tiene posición Como veis no tiene posición Como veis no tiene posición Porque los espirales Están igual Arriba que abajo Pero de todas maneras Le voy a dejar aquí guardada la posición Esto es mirando hacia arriba Vale Ahora Vacío el aceite De la horquilla Y le pongo el nuevo ZZR 1100 Modelo D Nos dice Que el grosor De los discos de freno De la rueda delantera Tiene que estar entre 4,8 Y 5,1 Entonces Vais con vuestro micrómetro Y aquí No se si se puede observar Bien o no Pero bueno Me podéis hacer caso Aquí dice que Lo estándar Lo estándar Es entre 4,8 Y 5,1 Y yo tengo 4,98 4,98 Vale Y por debajo De 4,5 Ya no sirven Los discos de freno Hay que cambiarlos Ya tiene un grosor Que no asegura Valga la redundancia La seguridad de la moto Vale Entonces El límite sería 4,5 4,5 En este caso sería Una moto que tenga Más de 100 y pico mil kilómetros Fijaros Con 45 mil kilómetros Ha tenido un desgaste Desde 5,1 A 4,98 Pues De un Una décima de milímetro Trece décimas de milímetro Nada más Vale En 50 En 40 y ¿Qué? En 45 mil kilómetros Estos son reales de verdad Porque todo cuadra En esta moto Todo perfectamente Y entonces Trece décimas de milímetro Han sido 45 mil Fijaros Esto ya le queda Margen Pero margen Margen Es que se nota También al tacto Se puede notar A ver si aquí tiene cejas Y tiene hendiduras Y este está totalmente recto Es que no tiene ninguna hendidura ¿Vale? Se mide tanto el de un lado Como el del otro lado Tengo por ahí Un vídeo Si os interesa De Cómo utilizar el micrómetro Y demás ¿Vale? Os dejo aquí En la descripción del vídeo Cómo utilizar el micrómetro Vamos a medir La del otro lado Y a ver Que resulta la humedad Vale Me da exactamente La misma medida ¿Vale? 4,98 Así que nada Estos discos de freno Están Están fenomenales Con muy poquito uso Y con mucha vida Todavía por delante Importante ¿Vale? Claro Insisto No es el mismo Comprarse una unidad De 1996 Que os la venden Por X dinero Y tiene un montón De kilómetros O 10 y 50 y pocos kilómetros Pero luego tiene Los discos de freno Super gastados Y tal Empiezas a sumar A sumar A sumar A sumar Y se te va por un pico ¿Vale? Y me queda a ver Medir el de atrás Voy a medir el de atrás Es verdad Que depende mucho El estilo de la conducción Que hay un montón De parámetros Que pueden condicionar El desgaste De los discos de freno Está claro Y no es lo mismo Gente que frena mucho Que gente que frena poco No es lo mismo Un tipo de pastillas de freno Que otras Ya eso es verdad Que son un montón de elementos Pero es una referencia más Que nos puede hacer Darnos una idea Más o menos general Con este parámetro más Del estado real De la moto Y lo que tenemos que invertir En ella o no En esta moto No hay que invertir nada En discos de freno Está clarísimo En los delanteros Vamos a medir los traseros Los traseros Lo que nos dice Es Que tiene que estar La medida estándar Entre 5,8 y 6,1 A ver cuál tenemos Y el límite de servicio Es 5 milímetros Y yo tengo aquí 5,8 5,8 O sea que está Dentro del estándar Total ¿Vale? O sea es que no tiene Apenas desgaste ¿Vale? Venga Fenomenal Pues muy bien Veis aquí también El tacto No tiene escalones No tiene nada Así que perfecto Nos dice el manual Nos dice el manual de taller Que la longitud estándar De los muelles Tiene que estar Más o menos Entre 295 y 296 milímetros Y que el límite de servicio Es 289 Es decir Que si fuese más corta De 289 Ya habría que cambiarlos En este caso Están a tope Miden justo 296 Vamos Os lo voy a enseñar Bueno Grabarlo así Es un poquito complicado Pero veis Está ahí en el 291 A ver Que cojo ahí Y ahí Y está en el 296 Así que están Perfectas estas Cuadra con todo Lo que estamos viendo De la moto Bueno Midiendo La longitud De los muelles De la horquilla Delantera Para ver Cuál es el grado Adecuado Tiene que estar El estándar Es entre 295 Y 296 Y el límite de servicio Es 289 Más corto De 289 Habría que cambiarlo Y este justo Está en 296 O sea Están nuevos 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 Con muy poquito uso Vaya Bueno pues poniéndole El aceite De las horquillas A la ZZR De Barcelona 1100 De SAE 1020 Vale Esto está comprado En Alemania En Luis Que ese es justo El que marca El ¿Veis? Es el que marca El manual de usuario 10W20 Y hay que echarle 467 milímetros O sea Centímetros Mililitros 467 Más menos 4 mililitros Eso es lo que hay que echarle Y luego hay que hacer una medición Para estar Seguro de que está correcto Desde sin muelle Y totalmente flexionado Tiene que caer Desde arriba del todo Hasta el límite O sea Hasta donde empieza El nivel del aceite De 131 Más menos 2 milímetros Esa es la referencia Así que aquí tengo la probeta Y ahí tengo el metro Y vamos a medirlo todo Bueno pues nada Aquí echándole poco a poco El aceite Luego hay que masajearlo mucho Y luego medir Para que tenga La medida correcta Bueno Rueda la entera Ya totalmente limpita Y tal Solo a falta de equilibrar Y las dos horquillas Totalmente Con el aceite nuevo Limpias Reacondicionadas Y en perfecto estado Listas para poner Ahora vamos A Engrasar La dirección Para eso Vamos a poner esto Aquí en su sitio Que está de este lado De aquí Vale Para eso lo que tenemos Que hacer es Tan simple Como quitar El La parte esta de aquí De la parte superior De la tija Quitarla Y acceder A los rodamientos Superiores e inferiores Así que Vamos a aflojar El tornillo de aquí Bueno pues Hemos quitado Toda la parte superior De la tija Para Bajarla Y engrasarlo todo Vale Veis aquí No tiene absolutamente Nada de grasa Después de tantos años Se ha quedado todo Sin grasa Simplemente hay que engrasarlo La dirección está bien Pero está sin grasa Ahora se trata De engrasar La parte superior Esta El rodamiento superior Y el rodamiento inferior Con waterproof O sea con grasa Azul esta Anti agua Especial para direcciones Rodamientos Podemos limpiar como ahora Y luego poner Grasa waterproof Bueno pues nada Ya está engrasado Todo Lo de La ZZR 1100 De Bien engrasado Rodamiento superior Rodamiento inferior Con waterproof Con waterproof Con waterproof Por aquí también En todos los asientos Donde van los rodamientos Y ahora volver a ajustar Otra vez Nada Ya colocadas Las horquillas Con todos los pares De apriete Con el par indicado Por el manual de taller Con la dinamométrica Y todo perfecto Ahora hay que equilibrar La rueda delantera Y poner ya guardabarros Delantero Y rueda delantera Y le voy a poner La estética A esta moto de Barcelona La del 96 La de 4 La estética esta Que es la que me gusta a mi La de esta moto Vale Porque estas Entre estas dos Hay que hacer una Hay que arreglarlas Así que vamos a ponerle Esta estética Y la vamos a poner ahí Pues ya nada Puestos una vez que Hemos puesto ya las Las horquillas Estoy equilibrando La rueda delantera Pero nada Estaba muy bien Así que Está perfectamente equilibrada La pongamos donde la pongamos Se queda ahí quieta Así que fenomenal